Alegro Torres pasa por un programa, sea radiado o televisivo, si no cantes porque no estuvo. Bueno, estamos en Aún Toque, en un momento especial, porque hoy nos damos el gusto, tenemos la presencia de un grande de la música santafesina. Este es Aún Toque, el programa de los hinchas. Estamos en 5RTV, el canal de Santa Fe, y qué mejor que recibir a un gran artista de nuestra provincia, como el señor Sergio Torre, para que pido un fuerte aplauso a todo el equipo. ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! Gracias. Cariño, nombre para ustedes. Gracias por la invitación. Espero que sirva de algo, que sirva de mucho. Y el saludo para todos los televidentes. A ver, si estamos en un momento de pandemia, por ahí donde se han hecho muchos balances, donde cada persona por ahí ha tenido tiempo para pensar. ¿Has hecho algún balance de toda esta trayectoria de 40 o 41 años que ya tenés? La verdad que el balance que he hecho en esta pandemia es cuán importante es mi familia. Yo tengo mi familia al lado mío y una, dos, tres, cuatro mil pandemias puedo soportar. Cuando hablás de tu familia, Sergio, ¿a quién haces referencia por ahí? Para quienes no te conocemos, tus hijos, tus padres, tus amigos. ¿Cuál es el concepto de familia para vos? Mi familia comienza por mi padre, mi madre, mi esposa y mis hijos. Y ahí termina. Vamos a ir preguntándote algunas cosas para conocerte un poco más y mientras vamos charlando, como si fuera una charla de amigos, esto como una especie de peña, acá que nosotros hacemos virtual, en esta época de pandemia. Vamos tocando algo, si te parece, un recuerdo de tu infancia, de aquel del barrio, un recuerdo que te haya marcado en la infancia. Cuando me bañaba en la cava de mi vichipódromo, me bañaba con mi hermano, el que sigue después de mí. Nosotros somos cinco hermanos, yo soy el mayor. Nos bañábamos en la cava ahí, porque yo estuve hasta los 39 años viviendo en la villa. Y en mi niñez y en mi adolescencia nos bañábamos en la villa, en la cabista, y ese recuerdo lo tengo aquí siempre en mi mente, porque estaba con mi hermano bañándome en la cava. Y en esa etapa de la infancia, ¿alguna música que te haya marcado? Sabemos que por ahí te gustaba el folclore o cantabas folclore, pero ¿algún referente que te haya marcado en tu infancia? No, a mí siempre me gustaban los tucu-tucu en el folclore. Entonces, siempre escuchaba canciones de ellos, y como recién estaba llegando lo que es la música tropical aquí a Argentina, y se escuchaban los guaguancó, el Partido Imperial, el Trio Rubí, todo ese tipo de canciones de estos colombianos y centroamericanos que paseaban su música por el mundo, y aquí comenzamos a escucharlos a ellos. ¿Alguna vez te escuché en una entrevista decir que tu mamá decía que vos cantabas de que te conociste en la nariz, algo así? Muy linda frase. Pero ese Sergio Torres de chico, ¿qué cantaba? ¿Te animás a recordar algún pedacito, aunque sea a capela, de algo de lo que cantaba en esa época? Mi oficio de cantor es el más lindo Yo tengo mi taller en las estrellas Y mi única herramienta es mi garganta Oficio de cantor, ¿qué se llama esa canción? O sea, pequeñito y cantaba eso en el colegio, en el colegio San Martín, donde yo cursé mi ciclo primario, y los miércoles había recreos musicales donde yo cantaba, ya cantaba, era pequeñito y cantaba. Eso es un dicho de mi madre, una frase de mi madre. Sergio canta desde que... Grupo Tropical Maracaibo, primer grupo, ¿no? Mi primer escalón en lo musical como cantante fue Tropical Maracaibo, claro. Sí, ya estuve un par de años ahí con Tropical Maracaibo y ya a los 16 años estaba cantando en Los Palmeras, donde estuve un paso de 8 o 9 meses por Los Palmeras. Un gran salto en mi carrera, algo realmente inesperado, algo que nunca se me había ocurrido, ni siquiera en sueños. Pero a los 16 años me encontré arriba del escenario con Los Palmeras. ¿Cómo fue eso, Sergio? Claro, eso, ¿no estaba Cacho ahí? ¿Estaba, cómo fue antes de Cacho, en el medio? Cacho era el cantante de Los Palmeras y no sé qué problema hubo ahí entre ellos y bueno, en la disminculación en ese momento de Cacho de los Palmeras canté esos 8 o 9 meses con ellos y es como si... ¿Ves Guardiola? ¿Ves? ¿Ves a jugar en Barcelona? Una cosa así. Yo, 16 años, no entendía nada de nada. Un adolescente, una persona que me faltó rodaje. Me faltó darme cuenta de lo que significaba ser el cantante de Los Palmeras pero a su vez fue mi escuela, fue donde aprendí un montón de cosas que hasta el día de hoy las conservo. Tuve la oportunidad de poder tomar mis primeras clases de técnicas vocales a los 16 años en lo cual se lo digo a Marco que él fue a hablar personalmente con profesor de canto y nada, algo maravilloso, algo que es una, era una cuenta pendiente que yo tenía en mi carrera de 41 años de no poder haber grabado con Los Palmeras pero en el disco último, en la producción última de Los Doños del Swing que fue titulada Inolvidable me di el lujo de poder cantar con Cacho Deica una canción entonces es como si a media cumplí mi sueño. Yo te voy a pedir que nos compartas un pedacito de que grabaste con Cacho ahora en el último disco. Mi corazón me pregunta si es cierto lo de tu engaño pero prefiero mentirle yo no quiero hacerle daño si supieras lo que has hecho te juro no me perdona me parece que no escucho reprochándome tu amor no me preguntes nada corazón no te das cuenta no me obligues que mienta no me preguntes nada qué grande qué emocionante y después de Los Palmeras, Grupo Alegría, ¿no? también otro paso Grupo Alegría, claro estuve seis años como cantante de Grupo Alegría fue algo muy bonito el recuerdo intacto de Osvaldo Raggio ya desaparecido y de cada integrante que nos acompañaron en ese entonces Y de ahí, Sergio, ¿viene Cali? ¿Se van con Darío? ¿Cómo es el proceso de Cali, digamos? Uno sabe que cuando estábamos en Grupo Alegría ellos tenían un grupo Darío cuando eran pequeños se llamaba Grupo Siboney eran unos niños que tenían 10, 11 años y habían conformado este grupo Grupo Siboney y se querían juntar todos los músicos y lógico, habían elegido canciones y necesitaban un cantante y dicha sea mi fortuna de que me eligieron para que pueda cantarles esas canciones que ellos habían elegido y fuimos, grabamos hicimos un demo, me acuerdo y le hicimos escuchar a Osvaldo Raggio cuando íbamos de viaje para uno de los de la gira del fin de semana y Osvaldo nos dijo a Darío y a mí que por qué no pensábamos bien y podíamos hacer un grupo y hacer nuestro propio camino así que desde esa charla que nos dio Osvaldo decidimos con Darío formar este Tropical Santa Fe donde realmente era la selección argentina Carlitos González era el que tocaba bajo Darío Sanco Acordeón Coquito Chayle ya desaparecido Timbalero Bochita Costa era el conguero y yo, ¿no? estaba cantando ahí en Tropical Santa Fe fue una revolución en la música tropical de Santa Fe y en el país un antes y un después de la música tropical para volver a lo que fue Grupo Cali dijiste que fue la selección argentina dijiste trazaste ese paralelo con el fútbol y ¿cuál de todos los temas fue el campeonato digamos el mundial el 86 por ejemplo con esa selección ¿con qué tema coronaron en Grupo Cali? ¿Hubo alguna canción Tomiga Sexta fue? No sabés que yo tuve la fortuna desde Tropical Santa Fe a la última producción que hice con Cali de de cada producción que hacíamos era un éxito era no había una canción fea pero sí, claro la gente hacía propia hizo propia mejor dicho muchas canciones por ejemplo Tatuaje es una canción que que no puedo dejar de cantar nunca es como un himno en mi voz una de las tantas canciones himnos en mi voz yo quisiera y siempre pensé por respeto no hacer muchas canciones de Cali por respeto a los otros cantantes que estuvieron después de mí pero siempre se me hizo imposible porque el público exige quiere escucharte cantar si fuese por ello todas las canciones que canté en Cali es una de las canciones que nos piden siempre los hinchas a la hora de preguntarles qué canción dedicarían a su equipo es Tatuaje una de las primeras que llega entonces también si bien es una canción romántica de amor pero los hinchas la vinculan a su club vos pensaste que le podían encontrar esa vuelta la gente a esa canción con respecto a la música es todo loco de pronto nosotros cuando preparamos una producción decimos bueno a ver este tema va a andar muy bien y la gente tiene su gusto tiene su elección y en verdad a veces nos equivocamos o el tema que menos fe le tenemos lo grabamos para completar tal vez la grilla de temas es el tema del disco y Tatuaje es un tema muy bonito una historia muy linda donde uno se lo puede dedicar a su amor no sé la gente y los jugadores que yo tengo la fortuna de ser escuchado por muchos jugadores y sonar mi voz tanto como en los vestuarios del fútbol argentino como en otros países porque tengo muchísimos jugadores conocidos que me charlo de vez en cuando y siempre me están pidiendo canciones que les cante que le haga video pero realmente Tatuaje es algo que no se puede creer te vamos a pedir un pedacito Sergio porque estamos acá y queremos aparte somos un público muy exigente Sergio nosotros también queremos escuchar Tatuaje algunos de mis músicos a Brian a Esteban a mi hijo Marcos que está aquí acompañándome que sabíamos de esto yo siempre digo que cuando el negro Torres pasa por un por un programa sea radiado o televisivo si no cantes porque no estuvo a ver qué dice a ver qué dice para poder armar esta canción necesitaba una razón para mi inspiración alguien en quien pensar algún recuerdo porque la historia un desamor un sueño una ilusión y me acordé de ti y solo pienso en ti porque en mi mente estás como la primera vez y vives en mis sueños y el aire que respiro está lleno de ti porque siempre serás mi motivo y mi razón la marca del amor y de mi corazón que el mundo se apague y la vida que el mundo que llevaré en mi pecho cuando prescita traje la marca del amor que lindo que grande Sergio dedicado a todos los hinchas danos un concepto de estos tremendos músicos que te acompañan hoy porque quien te ha podido ver en vivo disfruta no solamente de tu voz sino de los solos que a veces ellos hacen de las zapadas que se pegan en las canciones tenés un tremendo grupo hoy así que nada nos gustaría que nos comenten un poco cómo lo vivís vos arriba del escenario con ellos cómo te sentís y después que nos compartan algo de lo que hoy están haciendo también ellos y yo hacemos algo lindo yo solo por mi lado no podría hacer nada y ellos solo por su lado no podrían hacer nada entonces somos un buen complemento una buena fusión musical y vocal en lo cual me gustaría tenerlos a ellos toda la vida mencionaste que conociste a Dios conociste la palabra de Dios y eso transformó tu vida sos un instrumento en algún momento declaraste que sos un instrumento para hacer recapacitar tenés el privilegio de atravesar todas las clases sociales ¿a quién crees vos que más haces recapacitar cuando vos haces tu show? a los jóvenes a los jóvenes y a los amigos también yo tengo la llegada que otros no pueden no pueden lograr suponer a ver un pastor no puede tener la llegada que uno tiene masiva y en los lugares que uno se maneja en el ambiente que uno se maneja entonces yo siempre aprovecho cuando comparto cosas con gente tratar de dejar un buen mensaje como el mensaje que dejé para siempre y por siempre en el tema tanto tiene tanto vale cuando le hablo a los jóvenes cuando hablo de los criados y libertad cuando hablo de los enfermos no pierdo oportunidad de cuando tengo una nota o estar en vivo de dejar un buen mensaje siempre siempre tuviste muy buen vínculo muy buena afinidad con los privados de la libertad si de hecho conté hace muy poquito tiempo cosas que no había comentado que mi vuelta a Cali mi primer show con Cali fue en el penal de Coronda y siempre tratando de dejar en claro que yo sé que hay personas que cometen hechos aberrantes pero para eso está la justicia yo no soy quien para condenar a nadie ni hablar mal de nadie bien bueno te vamos a mostrar este video antes de despedirte tenemos un hincha en la cancha de Colón una previa es un hincha amigo de la casa amigo del programa y bueno en algún momento se había hecho un corte de pelo y bueno y él dijo que era parecida a vos entonces te lo queremos mostrar ahí como para un momento de color simplemente Lucho no te conocimos porque sin gafas sin gafas sin gafas sí sí antes sí la nota te presto mis gafas ¿querés? dale dale ahora soy yo soy yo ¿qué corte metimos? a los Sergio Torres para que no me compare en la mesa de un bar con soledad la mirada triste de un hombre mandalo un saludo a Lucho Lucho de barrio también allá creo que bueno a Lucho le mando un cariño enorme un abrazo inmenso Sergio agradecerte mucho agradecerte de corazón muchísimas muchísimas gracias de verdad hermano agradecerte por la humildad porque atendés a los grandes medios y a los chicos y a todos los programas y eso para nosotros es muy importante porque otros en tu lugar a veces ya no quieren atender a algunos y atienden solamente a otros así que sinceramente de corazón hermano la mejor para ustedes para los dueños del swing para vos y bueno muchísimas gracias por este espacio y por todo este tiempo que nos ha dedicado me gustaría terminar o que terminemos con Sergio de esta manera si se puede un mensaje a todos los santafesinos y santafesinas que nos van a estar mirando en a un toque y por qué no despedirnos con una última canción siempre hay una más viste que pedimos una más y no juguemos más bueno nosotros somos iguales que tu público que no se preocupen por lo que estamos dejando atrás el futuro va a ser mucho mejor y más lindo nos despedimos así gracias que Dios les bendiga a todos Amigos a las buenas en las malas en las penas y alegrías ¿Dónde están mis amigos? que no los veo que no los veo ¿Dónde están? porque no vienen y ahora que me encuentro no ya encuentro nadie pero nadie ha venido a visitarme nadie ha venido a visitarme Amigos a las malas Amigos solamente hay en las cantinas siempre y cuando tengas dinero para invitar tanto tienes tanto tienes así es la vida nada tienes nada vale todo es siempre tanto tienes tanto vale así es la vida Amigos nada tienes nada vale este fútbol no es siempre muchas gracias a todos para este enorme y Dios me lo bendiga hasta siempre que grande Sergio 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 un aplauso para Sergio Torres no ton no ton en algún toque que pueden volver a vivir en arroba un toque oficial nos siguen ahí en las redes sociales y van a poder compartir esta hermosa nota que nos dio el gran amigo el negro Torres le gusta a él que le digan Sergio así que gracias de corazón Brenda quería agradecer especialmente a la prensa que nos han dotado también si si a todo el equipo de prensa de Sergio Torres a Nicolás que fue el que nos hizo el contacto para poder generar la nota con él y por supuesto a todo su equipo que estuvo ahí pendiente de la nota que lo acompañaron para que pudiera tocar también así que muchísimas gracias a todo el equipo que trabaja con Sergio Torres nos vamos al corte que se nos queda sin tiempo el programa y volvemos último bloque con la actualidad de las hinchadas el leitmotiv de este programa las hinchadas del pueblo santafesino de las hinchadas